El Ministerio Público en Guatemala, junto a la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, pidieron retirar la inmunidad del presidente Jimmy Morales para que pueda ser investigado por un presunto delito de financiación electoral ilícita durante su campaña presidencial en 2015, tiempo en el que no declaró la procedencia de 920 mil dólares en supuestas donaciones. Pero esta no es la única causa que aparentemente motivó al presidente Morales a pedir la expulsión del jefe de la CICIG. Recientemente entrevistamos a Pedro Trujillo, director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, quien explica otras motivaciones más. Posiblemente porque hay dos o tres pilares que sostienen esa necesidad. La primera es que a final de mes, el 30, empieza un juicio que puede condenar por lavado de dinero a su hijo y a su hermano. La segunda, porque la fiscalía ha anunciado una investigación de financiación irregular del partido político que lo llevó al poder. Y la tercera, porque el fundador de su partido político, el señor Ovalle, que era un diputado, está huido y en busca y captura. Ahí ve que le sobran razones para actuar así. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala fue instaurada en el año 2006 por un acuerdo entre el gobierno guatemalteco y la Organización de las Naciones Unidas, siendo ratificada por el Congreso de ese país como un órgano independiente de carácter internacional. Comenzó a funcionar en 2007 y su mandato, prorrogado ya cuatro veces, vence el próximo 3 de septiembre de este año. La quinta prórroga de la CICIG, solicitada por Guatemala ante la ONU, se extendería del 4 de septiembre de 2017 al 3 de septiembre de 2019. Este lunes, la Fundación Mirna Mack solicitó otro antejuicio contra el presidente Jimmy Morales por desobediencia y ya se confirmó que la Dirección de Gestión Penal de Poder Judicial asignó al juzgado tercero conocer el antejuicio que el Ministerio Público y la CICIG adelantaron contra el presidente Morales. Gracias.